El Servicio Nacional de Protección Ambiental ha incautado un camión tipo volteo y destruyó varias arandas o cernidores de arena de personas que depredan el río Nizao en franca violación a las normas ambientales. Este operativo en las provincias de San Cristóbal y Peravia abarcó chequeos de volquetas y camiones en la autopista 6 de noviembre, en Lecherí, en Los Montones, Niguayaguate, Pizarrete, La Jagua y Semana Santa. También fueron incautadas varias palas que eran utilizadas por los denominados hombres topos.